Música Un nuevo vlog mi gente Camadores Estamos en el santuario Estoy despinado como suelen empezar estos vlogs Y vamos a estar hoy creo que Ayudando en una transmisión que se va a estar haciendo La fiesta de la cruz Así que, que empiece este vlog Señoras y señores Dime Si no es porque viene el compadre y no viene aquí visitando Bueno, aprenden a convocar la gente Ajá, yo voy para donde él me mande Conectados aquí en la transmisión en vivo Para que vengan nos acompañen Son tres días Empezamos hoy Música 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 chile chile perdón esta pero ya ven en esta expectativa en la otra hasta está buena pica pica de que pica pica pero me gusta so está buena si me voy a escoger entre las dos cuero soy chile ok cantarle a la salsa a cada salsa cuánto cuántos chiles le da a la salsa de chile del 1 al 10 y cuánto está mejor es que el cajón me gusta más como para un hamburgues como tal ok cuantos cajón le da y cuántos chiles le da de 5 cajón 3 y medio y el sweet chill 5 de 5 porque en verdad está picante me gusta ok y los nodos pues son los enormes mcdonald hablamos ahorita el influir anyway bts mil gracias por gracias por esto a la gente de bts fans de bts army cuenten con mi apoyo